Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Mil Mujeres me ha ayudado muchísimo, es gracias a Dios, al coordinador Camilo de la Alcaldía y al programa Mil Mujeres. Puedo trabajar de forma independiente desde casa. Me dieron un montaje de peluquería y puedo trabajar. ¿Qué requisitos tuviste que...? Tuve que presentar el recibo de energía, demostrando que pertenezco al nivel 2 del CISBEM y asistir a las capacitaciones que dan, que son unas cuestiones muy fáciles. Es muy fácil. Yo invito cordialmente a todas las mujeres para que se inscriban al programa Mil Mujeres y se capaciten y sigan adelante en sus proyectos que tengan. Son sueños que se pueden salir adelante con la ayuda del programa Mil Mujeres, que nos ha colaborado. Pues al inicio, cuando recién salió el programa, había una gran expectativa. La comunidad estaba muy dispuesta a participar de los procesos. Hubo una oportunidad para los emprendimientos individuales y también los emprendimientos asociativos. Nosotros como asociación presentamos nuestra propuesta y en el momento de presentar la propuesta, pues fue muy bien aceptada por parte de los organizadores del programa, la primera fase del programa Mil Mujeres. Fuimos beneficiados y al recibir el apoyo que nosotros solicitamos, pues sirvió de empuje y de gran apoyo para fortalecer nuestros procesos, de exponer los productos artesanales y gastronómicos aquí en este lugar, que es la Casona de Artes y Oficios de Llanaconas y nosotros mostrar también nuestros productos a la comunidad y participar en todos los eventos municipales y salir adelante con nuestras ideas. El beneficio de los integrantes de la asociación ha sido muy notorio porque con los elementos que se obtuvieron, pues se benefició la posibilidad de poder producir productos que necesitábamos, mostrar al público, pero no teníamos los elementos requeridos. Hubo un apoyo para la parte gastronómica, con unos equipos, hubo un apoyo para nosotros mostrar nuestros productos, entonces se beneficiaron todos los integrantes de la asociación y la comunidad que nos rodea. Me cambió por dos razones muy importantes. Una, la capacitación. Fuimos citados a varias capacitaciones, nos enseñaron lo que es exhibición, costos, servicio al cliente, que esto es muy importante para un emprendimiento. Y también la parte del plan semilla, yo fui beneficiada con una máquina plana que me sirve mucho porque yo elaboro carteras, bolsos, cojines y antes tenía que pagar para que alguien me elaborara estas piezas. Ahora ya aprendí a manejar la máquina y ese es un dinero que ya me queda para mí, ya no lo estoy dando a otra persona, sino que me queda para mí y he mejorado el tema de exhibición y el tema de servicio al cliente. ¿Dónde podemos encontrar los productos de Queen Cow? Queen Cow tiene página en Facebook, Queen Cow Pop, en Instagram, Queen Cow Pop y podemos ir al Belo Horizonte, en la calle 68 con carrera 16, también con mucho gusto está el taller, lo podemos atender, trabajamos diseños de acuerdo al color o de acuerdo al pedido de las personas, porque hay personas que dicen yo quiero una bufanda larga, otra les se corta, yo quiero un azul, yo quiero un rojo, entonces trabajamos de acuerdo al pedido, al gusto de los clientes. Gracias a Dios, el gobierno creo en Popayán, en cabeza de nuestro alcalde Juan Carlos López y de nuestra gestora social Yuyi Bejarano ha tenido un gran apoyo en la casona de artes y oficios del barrio Llanaconas, hemos tenido gran apoyo. Importante ruta turística también que se ofrece en Llanaconas, ¿no? Aparte de la gastronomía, la ruta del agua, bueno, importante todo este sector de Popayán. Independiente de la gastronomía de las artesanías, también se saca desde acá la ruta turística, yendo hacia la vereda del hogar y el avistamiento de aves que hay en el barrio de Pueblillo, se hace desde acá, se sale todos los sábados a las 7 o 7 y media de la mañana. Muchas gracias. Aquí en la casona de Llanaconas hay bastante actividad los fines de semana, invitemos a la gente para que venga a disfrutar de la gastronomía y todo lo que ofrece Llanaconas. Nosotros aquí en la casona de artes y oficios en Llanaconas, todos los sábados, tenemos nuestras mecato payanés y el día domingo las comidas tradicionales y los diferentes platos que ofrecemos acá desde el grupo gastronómico, platos de nuestra casa. Yo quiero decirle que muchas gracias a nuestra matrona, doña Manolia Ordóñez, que es la persona que algún día hace 12 años nos organizó, porque el 25 de agosto completamos 12 años el grupo gastronómico, platos de nuestra casa. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Calo Cashin Jornal